Chicos, muy buenas a todos. Soy Manfungan y quiero ir a donde estamos, en nuestro parque favorito, pero con muy poca gente. A ver, decimos... Joder, es que no me puedo agarrar con alguna mano. Chicos, esperad, os voy a dejar también que... Apu... ¿Me veis, no? ¿Me veis, no? Pues, perdón, lo que no tenía ni... ¿Vpet gusta esta espacio? Ya voy abajo, parece que yo no voy a... No voy, no voy a mirar cuidado. ¿Voy a mi lado? ¿Voy a mi lado? No voy a mirar cuidado. ¿Voy a mi lado? No, 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 no.